Llevo unos cuantos días sin hacer vídeo, pero es porque me he tomado un fin de semana de vacaciones, ¿vale? Un fin de semana de vacaciones, cortito, yo creo que tampoco ha pasado nada, ¿no? Me habéis echado mucho de menos, supongo, no lo sé, no he visto un change.org de que vuelva, así que supongo que si no hay un change.org de algo, es que no es suficientemente importante, o sea, si algo es importante tiene que tener un change.org detrás reclamándolo y no he visto ninguno pidiendo mi vuelta a YouTube, así que supongo que lo habréis pasado bien. Pero, malas noticias, he volvido y vamos a hablar de Fórmula 1, ¿vale? A pesar del calor que está haciendo aquí, o sea, hace un calor. En esta habitación en concreto, yo no soy especialista en derecho térmico, no manejo ese tema, pero ahora mismo estamos superando seguro el límite legal del calor que puede soportar un ser humano. En concreto aquí, ¿vale? O sea, aquí en concreto se está superando ese límite legal. No está bien, no está bien. Tampoco está bien rehusar chistes que ya he hecho en Twitter para mis intros de YouTube, pero es lo que hay. Los que no han parado esta semana en el mundo de la Fórmula 1, que se ha parado la propia Fórmula 1 como tal, porque por primera vez en un mes hemos tenido un fin de semana que no había gran premio, se me ha hecho hasta raro, es Ferrari. Ferrari ha hecho cositas, Ferrari hace cositas, de vez en cuando hace cositas. No todas bien, de hecho, aproximadamente la mitad mal, la mitad bien, entonces se pone una balanza y de vez en cuando gana una. Normalmente ganan las que están mal y ha hecho cositas, Ferrari, porque Ferrari, no quiero sorprenderos, ¿vale? Agarraros bien a la silla, pero Ferrari no está bien, ¿vale? No está bien. O sea, de poder estar bien a no estarlo, están en el lado de no estarlo. No está bien Ferrari ahora mismo, no está bien. ¿Es la peor Ferrari que he visto en mi vida? Habría que pensarlo despacito. Estaría ahí con la temporada 2009-2014, que yo he dicho varias veces, que son las peores que yo he vivido como aficionado a esto de las carreras de bólidos. Pero, esta temporada tiene mala pinta y pinta peor el futuro, porque este año ya sabéis todos que desarrollo va a haber poco, más que por falta de dinero, incluso por el propio reglamento, ¿vale? De la Fórmula 1 que va a congelar los coches para el año que viene. Y esa es la otra, que el año que viene va a ser la temporada 2022. O sea, 2021 se va a llamar F1 2022, ¿vale? El videojuego se va a llamar así, me ha llamado Codemasters y me la ha confirmado. Me ha dicho, oye, el videojuego se va a llamar F1 2022 La Venganza. Y a mí me va a gustar. El caso es que desde Maranelo, pues, han estado esta semana reestructurando un poquito el equipo. Digamos, en la zona no conocida, ¿vale? En la zona no conocida han estado reestructurando puestos, ahí poniendo a uno de una serie de carreras aquí y aquí y tal, moviendo un poquito de personal para, bueno, para revitalizar el proyecto. Cuando un proyecto no funciona y tampoco hay presupuesto para revolucionarlo por completo, pues, a veces, moviendo a gente de sitio y tal, pues, sueles conseguir resultados diferentes, ¿no? Y en este caso, buscar un resultado diferente, pues, no es mala señal, porque Ferrari, ya digo, está mal. Entonces, mueve cosas que tampoco puedes ir mucho a peor, ¿vale? Eso, eso lo digo yo desde mi experiencia de gestionar negocios con miles de personas todos los días, ¿vale? Yo supongo que si un negocio muy grande no funciona, pues, tú vas moviendo gente, ¿vale? Los pones en un lado y en otro tal. E igual ahora sí. No lo sé. Tampoco pierden nada por intentarlo. Han estado moviendo cosas. El caso que han cogido... Es que no me he quedado con los nombres, ¿vale? No me he quedado con los nombres. Eran muchos. Pero que han cogido al director, al jefe del equipo de las carreras de turismo, me parece que lo han metido en algo de estrategia y tal. Han hecho un poquito de movimiento, ¿vale? Han hecho un poquito de movimiento, pero lo importante, que son las cabezas visibles, han sido respaldadas públicamente por John Elkahn, que es el presidente de Ferrari, ¿vale? El tío que más manda en Ferrari. O sea, tú llegas a Maranelo, llamas a la puerta, vas preguntando a cada persona que ves por el encargado, ¿vale? Llegas a uno y te dice, hola, buenas tardes, bienvenuti, ¿vale? Bienvenuti te suelen decir. Y le dices, ponme con el encargado. Y te lleva con uno. Si ese no es John Elkahn, a ese le preguntas, ponme con el encargado. Tal, vas subiendo, ¿vale? Hasta que llegas a John Elkahn. Y John Elkahn ha dicho que refrenda a Mati Avinoto, que quiere darle estabilidad al proyecto, ¿vale? Que reconoce que esta temporada ha habido errores en el proyecto. Y que ya no tienen solución real, ¿vale? Ya no tienen solución real. O sea, no ha mentido. De hecho, lo bueno que ha hecho John Elkahn, y esto le ha sentado mal a mucha gente, mucha gente, muchos ferraristas están enfadados, porque, joder, que ha dicho que no vamos a ganar hasta 2022. 2022, ¿qué queréis que os diga? Que os mienta, preferís que os mienta, preferís que salga yo en Elkahn y diga que vais a ganar este año ya. Si queréis, lo podría haber dicho. Y de hecho, me extraña, porque muchas veces se hace, ¿vale? Muchas veces se hace el vender humo. Es decir, este año desarrollamos el coche y ganamos, no os preocupéis. Es mentira. O sea, cualquier equipo, cualquier jefe de equipo, cualquier líder de cualquier proyecto ahora mismo en la Fórmula 1, que no sea de Mercedes y te diga que pueden ganar carreras este año, te está mintiendo la carrera, te está mintiendo. Porque sí, Ferrari podría ganar una carrera este año en circunstancias locas, ¿vale? Igual que Red Bull. Quizás Red Bull en circunstancias algo menos locas, pero en circunstancias normales, nadie, nadie le puede ganar una carrera a Mercedes y a Hamilton. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ah, Hamilton ha roto! Vale, entonces ya sí. Entonces ya entra Verstappen, ¿vale? Pero es que después de Red Bull, o sea, Ferrari mismo estaría después de Red Bull. Eso no quita que Ferrari vaya a estar como está ahora hasta 2022, que es lo importante, ¿vale? Una cosa es que no gane carreras de forma normal, ¿vale? Porque yo no descarto que puedan ganar alguna entre este año y el que viene, porque carreras locas tenemos siempre. Pero una cosa es que no puedan ganar carreras, y otra muy distinta, que estén luchando por décimo y un décimo, ¿vale? En Q3, o sea, eso no, ¿vale? Eso no creo yo que John Elkann le parezca bien y quiera mantenerlo. Harán todo lo posible para desarrollar el coche, que se acerque al podio y que clasifique nuevamente en el podio, que es mínimo donde debe estar Ferrari. Así que John Elkann, lo único que ha hecho, ¿vale? Lo único que ha hecho es decir la verdad, es decir lo que hay. Oye, hay esto, es que no podemos ganar este año, no podemos. Ya me gustaría, pero no podemos, es lo que ha dicho. Y la gente se ha vuelto loca. Es que no van a ganar hasta 2022, es que Sainz se equivoca yéndose a Ferrari. Y McLaren tampoco va a ganar carreras el año que viene. McLaren este año, la zona media, va a sufrir muchísimo, porque Racing Point tiene esos factores tan divertidos de los que hemos hablado alguna vez, y Renault la ha crecido, Renault la ha crecido respecto al año pasado y parece un coche más competitivo. Sigue sin ser fiable y eso, pues bueno, le da una ventaja a McLaren. Pero se ha metido en una batalla en la zona media. McLaren ha perdido su posición de ventaja que tenía respecto al año pasado. Ya no la tiene este año. Y Ferrari ha caído esa zona media, pero yo estoy seguro que terminará saliendo este mismo año y se colocará como el tercer equipo y peleará con Racing Point, ¿vale? Creo, ¿eh? No lo sé, no tengo pruebas de esto, ¿vale? Pero me extrañaría mucho que Ferrari no consiguiera mínimo meterse tercera en constructores y competirle ese puesto a Racing Point. Me extrañaría. A lo mejor en 2021, en 2020, perdón, sí solo queda Racing Point el tercer puesto. En 2021 lo dudaría mucho, ¿vale? Porque al final el motor sí lo pueden desarrollar lo suficiente y siempre van a poder desarrollar más el motor que Racing Point, que simplemente lo compra a Mercedes. Puede que por ahí salgan un poco los muebles en la temporada, pero lo que quiero decir en este vídeo principalmente es que John Elkan lo único que ha hecho es decir la verdad, la realidad y decir que como no hay posibilidades de cambio en 2020 y en 2021, quiere refrendar a Mattia Binotto, quiere darle estabilidad al proyecto de Ferrari por variar, porque alguna vez se estable, ¿vale? Y después ver la evolución. Estos dos años, obviamente, que sea positiva, ¿vale? Que cosas como las de Austria no vuelvan a suceder y una vez ya estemos en 2022, esperar la oportunidad del cambio de reglamento. Que yo siempre os he dicho, este argumento lo pueden usar todos los equipos, pero equipos como Ferrari, pues obviamente tienen un bagaje detrás que les da más credibilidad, ¿vale? Que sí, que en 2022 puede ser Renault el que dé la tecla y gane carreras. Que sí, muy bien. Pero por lo que sea, permitidme creer que Ferrari tiene más opciones por aquello de que ya lo ha hecho anteriormente, ¿vale? Y que por ejemplo el cambio de reglamento que tuvimos en 2017, que ya se le ha olvidado a la gente, parece que no fue... O sea, la gente ya se ha olvidado como un cambio de reglamento en 2017, ¿vale? La gente se piensa que en 2014 hubo motores híbridos y ya está, ¿no? En 2017 hubo un cambio importante con el tamaño de los coches y con el tamaño de las ruedas que favoreció a Ferrari. En su momento Ferrari se acercó muchísimo a Mercedes. Estaban a un mundo y en 2017 les compitieron en el Mundial, entre comillas, más por fallos de ellos mismos lo perdieron. En 2018 igual. Y en 2019 ya algo menos, ¿no? Pero estuvieron ahí, estuvieron más o menos peleándose con Mercedes y estrecharon un poco las diferencias entre el top 3, ¿vale? El de Red Bull, Mercedes y Ferrari con ese cambio. Con este cambio a lo mejor vuelven a acercarse. O Mercedes vuelve a alejarse, no lo sé. O sea, lo que queréis crear. Ya sabéis que con estas cosas yo siempre os digo que escojáis vuestra propia aventura. Pero me parecen bien estas palabras de John Elkamp. Creo que es bueno vender calma. Creo que es bueno vender estabilidad. Tiene que ser muy complicado en Italia y en Ferrari vender estabilidad. Y creo que apostar por ello alguna vez no está de más. O sea, mucha gente vino todo fuera, vino todo out. ¿Y a quién pones? Creo sinceramente que el movimiento de darle confianza al actual jefe del equipo que ya estuvo en la época de Jantotti y de Sumaker y tal. O sea, que Vinoto no apareció hace un año de repente iba andando por la puerta Maranero llegó John Elkamp y dijo tú, ven que te voy a poner de director de equipo de Ferrari. No, vale. Vinoto lleva muchos años en Ferrari. Sabe cómo funciona Ferrari. Ha estado en los momentos más gloriosos de Ferrari con Sumaker, con Jantotti y compañía. Y no sé si es un buen líder de proyecto. No lo sé. Pero le tendrán que dar la oportunidad. Ha sido un año malo. 2019 ha sido un año malo de Ferrari. Y sinceramente, a mí personalmente quizá no me parezca el tío indicado para gestionar Ferrari. Pero, ¿a quién pones? ¿A quién pones a dirección deportiva de Ferrari? Arriba Bene. De nuevo. ¿Qué puedo hacer Arriba Bene? ¿Qué no puedo hacer ahora Vinoto? Porque para empezar si ahora mismo puse a Arriba Bene donde está Vinoto tiene que asumir las cosas que ya ha hecho Vinoto. Es decir, se dice el año que viene los desarrollos del coche como lo haya dicho Vinoto. O sea, es cambiar un nombre porque sí para que ruede una cabeza de un responsable y los tifos se tranquilicen un poquito. No tiene ninguna otra utilidad. Entonces, para cambiar nombres que no va a servir de nada en absoluto mantén a los que tienes dales estos dos años para que evolucione el coche tranquilamente quítales la presión de ganar carreras porque es imposible a día de hoy salvo condiciones extraordinarias y ya veremos qué pasa ya veremos qué pasa no te preocupes ya veremos qué pasa tranquilamente ya veremos a ver cómo va avanzando la temporada y 2022 qué es lo que sucede. Ahora, si en 2022 empieza la temporada y en tres o cuatro carreras Ferrari no ha ganado alguna se van a tener que rodar cabezas pero vamos, o sea ahí no queda pero ni la cabeza del caballo como en 2022 Ferrari no esté ganando carreras pero, pero a día de hoy es bueno, ¿vale? y creo que es positivo el mensaje de John Elkan de tranquilidad tenemos a Binotto confiamos en este equipo vamos a darle carrera vamos a confiar en que se evolucione y la presión de ganar la dejamos para 2022 ¿vale? luego también ha dicho John Elkan ha hecho muchas cosas os dejaré el link en la descripción porque es más o menos interesante la entrevista que le han hecho al presidente de Ferrari que es también como medio dueño de la Juventus o algo así y está como contento por un lado por la Juve y triste por Ferrari pues bueno a mí me gusta mucho que la gente que tiene muchísimo dinero y algo muy grande en la vida o sea cuando eres presidente de Ferrari medio dueño es que no sé qué cargo tiene la Juve ¿vale? me lo invento medio dueño creo que es medio dueño porque la familia Agnelli es la dueña de la Juve o algo así y él está ahí bueno vamos a poner dueño de la Juve sin que a lo mejor sea correcto el término cuando eres dueño de la Juve y presidente de Ferrari joder son demasiadas cosas guays o sea quiero decir que una te vaya un poquito mal es un poco de justicia poética ¿no? o sea no no te puede ir todo bien en la vida o sea no deja un poquito a los demás un poquito algo que te falle un pelín ¿no? pues ya está no pasa nada eso decía eso que estaba muy contento por la Juve porque gana muchas ligas italianas y que Ferrari pues estaba un poquito más triste obviamente por lo que sea ¿vale? así que nada luego también ha comentado varias cosas insisto de John Elkahn del presupuesto de 2022 que ellos están contentos que esa reducción de presupuesto que no lo consideran una amenaza que siguen pensando que van a poder trabajar bien y tal y que el problema este año ha sido aerodinámico que ya lo arrastraron de hace años y que el motor ha perdido potencia entonces pues con un motor peor del que tenía el año pasado por lo que sea es imposible detectar porque el motor de repente el año pasado o sea es imposible saber a día de hoy totalmente imposible saber porque el motor del Ferrari año pasado era increíble era increíblemente rápido y se llevaba prácticamente todas las poles estoy exagerando pero si llevo más poles que el motor Mercedes no no sé no he conseguido más poles que el motor Mercedes porque el Eclair sí consiguió un montón de poles pero luego con botas bueno no me acuerdo el año pasado consiguieron muchas poles después del verano ¿vale? por lo que ese motor era increíble y de repente hubo una investigación de la FIA ese motor no se sabe si es legal o ilegal les obligaron a cambiarlo y este año ya no corre tanto yo soy incapaz de sacar una casuística de esto no puedo no puedo sacar una casuística de aquella investigación de la FIA de la que no sabemos resultados y nunca lo sabremos con el rendimiento actual del motor Ferrari si me podéis ayudar en comentarios genial porque yo lo intento vamos a ver vamos a ver un esquema un esquema vamos a ver tenemos motor de Ferrari 2019 rapidísimo rapidísimo vinieron del verano y eso hacía una locura vale llega el final de la temporada Mercedes dice echarle un ojo a eso que quema como mucho aceite y hay movidas lo miran ve la FIA el motor llega un comunicado de este motor como que no es muy legal y Ferrari dice como que no es muy legal que es lo que no es legal y dice la FIA no lo sé no lo sé y dice Ferrari yo tampoco lo sé y dice la FIA que hacemos déjalo déjalo el motor o sea quiero decir cambia el motor y hacemos como si nada y Ferrari dijo vale entonces de repente este año el motor corre menos yo no soy capaz de sacar una casuística aquí si vosotros me podéis ayudar en los comentarios pues 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 mejor a ver yo creo que mi ironía es sencilla de entender quiero decir luego en comentarios a veces veo que la gente no lo entiende espero que esta haya quedado clara y lo que también podéis hacer de forma irónica es suscribiros al canal vale te puedes suscribir como diciendo no me gusta nada el canal de este tío y haces click y yo me despisto muchísimo eso me da mucha rabia vale que deis like a mis vídeos que os suscribáis al canal sin que os guste eso me da una rabia yo no puedo con ello no lo llevo bien y si luego vais a Twitch vale me seguís si no lo habéis hecho todavía que estaría feo y si tenéis suscripción con Twitch Prime o queréis pagar la aposta o suscribís en mi canal de Twitch eso ya me revienta o sea eso ya o sea cogéis a vuestro primo el amazónico me lo dejáis en Twitch o si no pues cogéis la suscripción normal y ya os lleváis muchas ventajas eso me revienta o sea yo no puedo con ello de verdad no lo hagáis no lo hagáis porque lo llevo fatal y seguidme en Twitter eso sí eso sí hacedlo porque reciclo chistes vale yo a veces de hecho soy más divertido en Twitter que en Youtube lo que pasa es que Twitter no me da dinero entonces tengo que hacer esto que me hace rico no es evidente que soy millonario ahora mismo no es evidente que esto es una mansión de Andorra norte que es donde más dinero se mueve más que en el sur no sé si lo sabíais yo tampoco no he estado nunca en Andorra y luego tengo el Discord para que os unáis y ya está somos casi mil personas creo es una locura porque sois tantos no lo sé y luego ahí dentro pues si sois subs de Twitch o Patreons que sois las mejores personas del universo pues accedéis a un canal privado con ventajas y y ahí no ahí no reciclo chistes fíjate ahí no podría hacerlo quizá daría buen resultado recicla chistes ahí también me lo plantearé así que nada de que iba este vídeo este vídeo yo empecé a hablar de John Elkan he dicho que no me aprecen más sus declaraciones y no sé como coño algo tan básico me ha durado 17 minutos pon ahí no entiendo nada de lo que hago en internet no entiendo nada no entiendo nada